Desde entonces hasta ahorita se han editado más de 11 millones de libros, de los cuales, y este es el número interesante, el 20% se han distribuido gratuitamente y el resto, el 80% se distribuyen a precios absolutamente populares, absolutamente simbólicos. Porque el comandante Chávez sabía, como buen estudiante, como gran lector, como gran seguidor de espíritus ilustrados como el de Bolívar, como el de Sucre, como el de Miranda, sabía que solo a través del conocimiento y de la lectura la gente podía formarse un pensamiento propio. Y que a partir de la formación de un pensamiento propio era imposible que la gente pueda ser manipulada en un contexto, en un mundo al que asistimos, donde lo mediático y el rumor mediático sustituyen o pretenden sustituir el pensamiento, pretenden sustituir la razón y pretenden sustituir la inteligencia.